Al Día Noticias, el más completo informativo de la provincia de San Antonio. Como todos los años, el senador Francisco Chaguán realizó en la comuna del Tavo su primer rinde cuenta en la provincia. El Parlamentario de Renovación Nacional realiza esta acción en cada una de las comunas donde ejerce su trabajo, a modo de transparentar lo realizado a quienes lo eligieron como representante en el Senado. Hemos trabajado mano a mano para sacar adelante desde acá, del Tavo, que es la primera de las comunas con que comenzamos este proceso de rendición de cuenta y muy contentos primero por el apoyo, por el cariño de los vecinos que nos han acompañado, porque estas son cuentas públicas participativas y donde logramos finalmente también generar una línea de acción respecto a lo que queremos hacer para adelante. Así que primero agradecer el cariño, agradecer la presencia en un día lluvioso con una apreciación masiva y por supuesto muy contentos de seguir trabajando junto a los tabinos, como también junto a tantas otras personas de la región. El coordinador de la campaña del Senador Chaguán en la provincia, Marcos Verdala, junto a Andrés Celis, candidato a diputado por la zona y concejales de la comuna de Santo Domingo y Cartagena, apoyan su gestión. El Senador Francisco Chaguán ha demostrado ser lejos el mejor senador de la República, espero que tenga la primera mayoría nacional y estoy seguro que en cuatro años más va a ser el futuro presidente de la República. Él ha demostrado con crece, yo lo conozco hace que 30 años atrás, un espíritu tremendo de servicio público y creo que hoy día hace justamente falta gente como Francisco Chaguán para que esté tanto en el Senado y, insisto, en el futuro como presidente de la República de Chile. Aquí vemos que el senador rinde su cuenta, es un senador muy activo, demuestra la capacidad que tiene, se ve, se nota y es súper importante votar por gente que tiene las capacidades para hacerlo, no solamente votar por un nombre, votar por un partido, sino por una otra persona que vale. Y Francisco Chaguán vale, por eso vale la pena acompañarlo donde sea. Uno de los senadores más responsables en su labor, cercano a la gente y no te puedo más que decir que en Cartagena se ha aportado un 7, hemos visto cómo ha trabajado tanto el ex concejal Verdala y ahora conmigo como concejal y con la comunidad, con los adultos mayores, los clubes deportivos. Entonces estamos seguros que va a tener una gran votación ahora en esta elección y esperamos que siga su carrera con mucha fuerza y muchas ganas porque creo que será el próximo candidato a presidencial en cuatro años más. Los que conocemos a Francisco en tanto tiempo sabemos la capacidad de trabajo que tiene y no nos cae la menor duda que el apoyo que le ha recibido hoy día acá en la Comuna del Tavo, como lo ha recibido Nalgarrobo, cierto, con el alcalde Nalgarrobo que le dio su respaldo, así también con el alcalde Santo Domingo que se ha sumado a su campaña y la totalidad de los concejales de Chile Vamos acá en la provincia, no nos cae la menor duda que va a sacar una tremenda votación. En el marco de un centenar de personas, el senador mostró cada una de sus acciones, como también aprovechó de entregar en el lugar sillas de ruedas, bastones ortopédicos, tal como lo viene haciendo con la Fundación Vamos que se puede. Búscanos en nuestro fanpage Red de Noticias TV y en Twitter, arroba prensa-bajolitoral.